¡Muy buenísimos días! Los amanecer aquí es una pasada Ayer fuimos a cenar Bueno, hoy es el tercer día Ayer yo creo que no he ganado casi nada Solamente le ha dado un momento a Mateo Bueno, ayer yo creo que es que no he ganado nada La verdad, estoy un poco pasando del móvil Porque estamos, pues eso, de vacaciones Pero por la tarde, por la noche Estuvimos cenando en un sitio Que lo voy a recomendar Porque, a ver, nosotros queríamos salir a cenar por ahí Y yo no me conozco la zona Pero bueno, como había mucha gente Yo había subido stories de Instagram Y mucha gente por privado me estaba poniendo ¿Estáis no sé dónde? Si necesitas ayuda para elegir algún sitio para comer Dínoslo Y claro, eso me sonó a Música Celestial Y dije, me iba a preguntar Porque como hay gente por aquí seguro que nos dicen Y entonces vino una chica que estaba en la playa Y se acercó ¿Dónde estábamos nosotros? Porque bueno, como vais viendo fotos y demás Pues se ve dónde estamos Entonces se acercó Y me estuvo recomendando varios sitios Ayer era lunes Y muchos sitios estaban cerrados por la noche Bueno, por la noche, por el día, por la tarde Y había uno que se llama el Margallo Y lo recomiendo Que está en... Había de decir, está en Ayamonte Y está genial O sea, si alguien viene por la zona de Ayamonte Y necesita algún sitio para cenar No sé los próximos días dónde iremos Pero el de Ayamonte Ponen chocos Que es algo así Se parece como si pusen calamados O sea, parten rafas Y luego Ponía también una salada de tomate Y la salsa estaba tan buena Que le digo a la chica Es que por las ganas Os pedí un táper para llevarme la salsa De la salada de tomate Para untar en casa ¿Y sabes lo que hizo la chica? La sacó con un táper Y me la dio para llevar No, lo siguiente Y luego comimos pescadito frito Pero además súper bien de precio Porque es que hemos comido todo Hemos cenado todos Y con las bebidas Y después de comer Hemos pagado 36 euros Por cenar todos Y buenísimo Y luego sí ¿Y luego qué? Y después de comer Nos hemos comido un helado Eso también Y luego nos hemos comido Cerca de allí Hay una plaza con una iglesia Y hay una heladería riquísima De verdad Son unos helados buenísimos Y nos hemos comido uno Y luego nos hemos comido otro ¿Verdad chicos? Al final nos hemos comido dos helados Y ahora hoy No sé si vamos a ir a la playa Vamos a ir a la piscina Íbamos dos días de playa Hugo ayer nos decía que igual hoy Pues que aprovechásemos la piscina Es bastante grande Está muy bien A mí me da un poco de pena Porque para el caso Como que piscina tenemos A ver que me están llamando Pues hemos venido a la playa Que las cuece Que las cuece Que las cuece Que la sal Pues viene que no me meto yo Pero claro Cruzar de ahí Aquí Me llega el agua por las rodillas Así que Ahí sí que no tengo problema Pero ya otra cosa es Aquí que ahí ya Estará más fría Yo creo Que ahí ya Ahí ya no me atrevo tanto Porque no me apetece mojar Me entera Y luego se me quedan He cogido un bañador de estos Bueno No sé Porque nunca se quieren quedar allí Siempre se apetece Venirse hasta otra parte Ahí tenemos a los enanos Están buscando Están todo el rato buscando Conchas Luego en casa Yo qué voy a hacer con todo eso Y Laura Que si me cuece Y el chiquinino Me hace una gracia Ahí está Parece una ratilla Es una maravilla De verdad Es que no hay gente Laurita cariño No pienses en ello A ver Cuéntame una cosa Bueno Voy a entretenerla un rato Para que no las cueza Y hay como algas No me gustan las pelusas Las pelusas No me gustan Una cosa Dejarla 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 Mamá Que yo quiero aquí Porque tampoco es que Tengo acosada Yo quiero ahí Pero te da igual No sé las llaves del coche Me lo voy a mover Para volver a casa Venga vamos Ay que me duele mucho Yo quiero ir aquí Me da igual Que ya no me vamos a pasear Vamos a pasear Por aquí Por esta arena Laura Mira Mira que trozo de arena Tenemos aquí Para andar Vamos a pasear Lauri Mira Viene gente ahí No sé si veis Que es que no cubre Vamos ratona mía Ven dame la mano Ay mi ratona Bueno Los chalecos por cierto Ya se están enseñando Han volado Ya creo que quedan dos o tres Y no queda nada Ya está el año que viene Nueva temporada Yo creo que a la gente Le han gustado bastante Ay mi madre Mira Chuchi Como hace por la vida Hola Hola Mira Vamos Laura Vamos 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 Corre Laura Que empieza a subir Y nos cubre más Vamos Vamos Hasta Mateo Apoyo Que son algas Laura Las algas no me gustan Ay Dios mío No Alga no 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 quiero algas Vamos Diego Vamos Las pelujas Y elongo En una playa En una playa Mira allá por donde la llegas Vaya por donde la llegas Vaya por donde la llegas Y yo quiero solo agua y no pelusas Y no andas Y no andas No quiero yo no agua No quiero yo no agua Es que no seas pelusas Es que no seas pelusas Es que no seas pelusas Es que te voy a comer un ojo Es que no seas pelusas Me parto contigo De verdad Vamos Diego Pues no va Diego Y le suelta a su padre Papá papá Pero porque está todo el mar Lleno de pelusas Del pelo de mamá Y dice que no hijo Que no son pelusas Del pelo de mamá Que esto verde Son algas No ves que es de color verde Mira es que me parto Con el de verdad Que ocurrencias tiene Diego Mira por aquí Mira por aquí Sí que me lo han pintado Me lo han pintado Me han pintado la carcasa A ver chicos Laura para Que te haces una foto con tu hermano Que parecís mellis Pero miradme Quietos ahí miradme Qué guapos estos chicos Mira la que había Resulta que Resulta que nos venimos a la arena Y había como Muy cerca Como cuatro costillas de arena Total que hoy Que no nos hemos traído Ni los huevos de las palas Ni nada Porque vamos a ir a la piscina Pero No hay costillas Tira para la playa Pues Ven ahí los castillos Y se han ido Sí protección Sí Sin la guarnición de los castillos Habían abandonado los castillos Y lo han hecho Se han ido Han dejado los castillos Han llegado estos Han dicho Mira que de castillos Primero se han acercado Cuidado No toquéis Tal tal Esos son nosotros Entre ellos Diciéndose los mayores Estos pequeños Cuidado Bueno ¿Sabéis lo que han hecho Con los castillos al final? No queda nada De los castillos Los han desfasado O sea Cuando venga ahora Los dueños de la toalla De al lado Se van a acordar De estos Pero bien Oye Guerra de arena no Guerra de arena no Guerra de arena no Ya no queda castillo Mira Esa manchón de ahí Eran como 4 o 5 castillos Con una cosa Oye ¿Qué le vais a decir ahora A los dueños de los castillos? ¿Eh? ¿Alguna Algún comentario le vais a hacer? ¿Cómo les vais a explicar Que les habéis destrozado los castillos? Pues ¿Por qué es molesto? Los catalanes ¿Qué es molesto? Los catalanes que estaban ahí Venga Diego Diego ¿Qué le vas a decir A los que han destrozado A la gente A los dueños de esos castillos? ¿Qué les vas a decir? Que han sido Mateo y yo Venga A ver ¿Quién me da una explicación? ¿Qué le decimos ahora? Pues que es molesto Que está ahí Ah Que es molesto ¿Y por qué se lo habéis hecho? Mateo ¿Quién ha sido? Mateo Mateo Todo es que ha sido Mateo ¿No? Mateo ¿Has ido tú? Ahí está Mateo Mateo con el culo al aire Mateo ¿Has ido tú? ¿No? ¿Has ido? Te están echando la culpa a ti ¿Eh? Todos te están echando la culpa a ti ¿Y Víctor? ¿Qué es eso? ¡No! 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 Para, para Víctor Chicos Chicos No 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 Poner en los comentarios Si creéis Que lo ha destrozado Mirad la caballería El rescate De Mateo Que va con mi chancla Y la tira de agua Me quiere dejar descalza Todas las vacaciones Y han salido todos Corriendo detrás de él ¿Este? ¿Este dónde va? Hoy es el cumpleaños ¿De quién? ¿De quién es este cumpleaños? ¿De esta princesa Que se acaba de despertar? ¿Cuántos años cumples, Laura? ¿De qué idea? ¿Tres? No ¿Cuántos cumples? De tres Cuatro Cuatro, cariño Cuatro 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 Mi ratona Así Mira, Laura Así Así Estos A ver Esos Pero que mayor Nos vamos a ir a comprar un regalo Y una tarta ¿Quieres? ¿Sí? Hola Y ahora te vamos a cantar el cumpleaños feliz Hola ¡Qué suerte! Nos vamos a vestir Y nos vamos a ir ¿Vale? A comprar No, porque primero tenemos que despertarnos todos Vale, pues venga, nos despertamos, desayunamos Y nos vamos a por la tarta Se despierten todos Venga ¿La partimos? No, 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 no Mira, mira, mira este Mira este que se está comiendo Mamá, se está comiendo este juguete Porque quería esto ¿No? Lo último que queda Esto ¿Vale? Ay, que no puede morrer Mira mamá, mira que mini mordisquito No, mira, 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 mira Y yo me la puedo comer ¡Está muy sosa! Sí, ni Sí, ni ¡Ya, no! Bueno, ahora vos No queremos A ver Otro mini volcadito Venga Laurita, te has manchado ya Ay, 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 ay Que te veo mirándote la pierna Mira, mira Estos son dos Bueno, no pasa nada Dos mordiscos ¿Qué quieres que te regalen? A ver Un globo de color rosa Y una tarta ¡Oh, qué bien! Me encantan esos regalos Son súper chulis Y un meluco No hace falta Ha dicho un globo Y un globo y una tarta De fresa, de chocolate Y con pipas ¿Y con pipas? Sí Y tengo 10 años ¿Cuántos años tienes? Cuatro ¡Cuatro! Cuatro, qué suerte Mira, cuando cumplas cinco Estos ya tendrás seis Pero la otra Tendré siete Yo ya tendré estos Y yo ya tendré estos Sí Son siete Uno, dos Con fresa, con chocolate Y seis Y siete Lo más importante Es el globo rosa, ¿verdad? Yo voy a sacarte El globo Con el guaguín Y con el globo Y con todo De color rosa Nos hemos venido a pasar el día Qué majo Dice, pero ¿y por qué no está nada roto? Me dice Qué majo es este niño Ah, pues nos quedó Después de lo de ayer Del pelo de mamá ¿Qué dije? ¿Qué pasó? Lo que te pregunto a ti ¿Por qué estás más lleno de pelusas Del pelo de mamá? Pues nos hemos venido a Huelva A Huelva A Huelva No lo conocíamos Y ya que estamos aquí al lado Pues a ver un poco Cucha Cucha Un abrazo para mi amigo Manoé Si nos estás viendo A tu amigo Manoé A mi compañero Manoé Que era de Huelva De aquí de Huelva Que venía a su casa Y no me ha sacado ni un pescadito Ni nada Manoé Muy mamá, ¿no? No he dicho apellidos Ni que hace el Big Data De la Estación Alicante Todo lo que cuentas Bueno, pues Bueno, vuelva Sigue Sigue contando de los Huelva Que tú sepas ¿Yo? Que te gusta A ti de Huelva Que así famoso Que conoces La verdad Antes iba a mirar en Google Que no me mate nadie, por favor Madre mía Pero es que En serio Pues el pescado Que estará buenísimo De hecho Ya hemos comido pescado Es el pescado El pescadito El pescadito Que está tremendo Pero vamos Que es que no lo conozco A eso vengo Entonces no lo conozco Pues lo siento Que vaya por delante Que esto no es meternos Con el acento andaluz Que nos encanta A ver si Vaya alguien que se sienta aquí Que piensa que nos estamos riendo El acento Para nada Vamos Yo estuve Yo Bueno, lo que no he contado Aunque no tiene nada que ver con Huelva No lo cuentes ¿Por qué? No lo sé Si lo has dicho Lo que lo he contado Pues no lo cuentes Bueno, pues cuando Mirad, mirad, mirad Mira, Diego Mira lo que hay aquí Hay como una especie de atracciones Bueno, bueno Cuando tenía 15 años Bueno, pues ese año Hice un poco Bastante el vago Lo importante no es Cómo empiezas en el colegio Es cómo terminas Y la universidad Me la tomé muy en serio Pero en el colegio Hubo un año Que ya he contado Que no se me dio muy bien Y en verano Lo importante es cómo terminas todo Pues yo pedí Yo pedí a mis padres Que me metiese En un colegio interno Porque sabía que si no No iba a estudiar nada Y me mandaron A un colegio en Malaga Que no tiene nada que ver Malaga con Huelva Porque está en la otra punta Pero Sí que tengo que decir Mi acento y siempre estaban diciendo Pues hablando de que Bueno, yo en aquel entonces Yo tenía un leísmo brutal Y yo todo el rato Dame le Aunque seguro que alguna vez Lo sigo diciendo alguna de esas Pero a raíz de que el verano Me corregí bastante Porque es verdad Que los madrileños Somos muy leístas Leístas Y decimos cosas bastante mal Y sobre todo luego Pues también el Ej que El Ej que El Ej que El Ej que Soy de Madrid Soy de Madrid Siempre de Madrid Eso me mata Así que bueno En todos los sitios Te llama la atención El acento El acento distinto Pero la verdad Que aquí estamos Muy cómodos Y la pena es eso Que te tienes que ir Y que esto fue un rato Pero bueno Me encanta Escuchad No, no Vente a vivir aquí Monta un ratoncitos Huelva Sí, sí Sí, no Yo Yo De verdad Ya tengo bastante trabajo Con el que tenemos ¿Qué quieres? Los niños encantados Porque están todo el rato Oye ¿Por qué no venimos aquí? ¿Por qué no venimos a vivir aquí? Esto estúpida Mira, Acualón ¿Esto qué es? ¿Esto es un instituto superior de gastronomía? No, pero eso es otro No, digo Pero que tiene que ver Acualón con la gastronomía Es que no quiero quedar mal Yo Que sí, que sí ¿Sabes? Es que hay dos carteles pegados Uno con Acualón O sea, como que fuese Algo en plan de Ah, mira Como un Ay, no me sale No me sale Un acuario Un ¿Cómo narices se llama? ¿Qué? Pues eso Pues Mira lo hay No sé ¿Qué quieres decir? Pues que yo pensé que era esto de Acualón A ver si se ve Era un sitio Para venir a ver peces Pero es No, no es eso Es una empresa Que se dedica a eso Pero no es No, es un centro Me da la sensación Que es un centro comercial Te lo llaman así Es un centro comercial Sí, porque Salvo que a los peces Le den de comer Estoy quedando súper mal Y no Escucha, salvo que a los peces Le den la hora de comer Patatas fritas del Burger King Pero es que Bueno, al otro lado No estaba el cartel del Burger Solo ponía Acualón Y además Corta, corta 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 No, pasa nada Yo soy como soy Y ya está Que se quiera de reír Que se diga Ya está Pues para el caso ¿Qué quieres que te diga? Si ya salía ahí Un edificio Con un cartel Salen las sardinillas Comiendo con todas las fritas Podría ser un acuario Perfectamente Bueno, no Es que no Por otro lado No salía eso Ya está No sé si se ha visto la imagen Tenía pintada O sea, está muy bien El tenedor ya está muy bonito Parece que ha sido Pues eso Pues sí tenemos Pues hoy es el cumpleaños de la horita Y entonces Ya he cambiado esto Espera un segundo ¿Os gusta el puerto de Huelva? Y no sé qué es lo que hago Pues a ver si consigo comprarla hoy Alguna cosita No, no hago nada Y compramos una tarta Para celebrar el cumple ¿Os gusta? Porque donde estamos El otro día No conseguimos ninguna tarta ¿Queréis ir al polígono pesquero? Y Hugo nos sopló la vela Y lo guay es que ya hoy Pues soplé por lo menos los dos Que te quiere montar en un barco Mira, en el Oceanic 3 Fíjate qué bonito Papá, quiero ir a Sporky Bueno, pero espérate Tenemos que dar la vuelta primero Vamos a ver dónde aparcamos También hasta ahora Si nos damos un paseo Son las 5 Tampoco es que sean las 3 de la tarde Bueno, vamos a ver por dónde podemos parar Mira, mira, Diego Y va de la madre y mira No, le dice al niño Mira la pinta La niña de la Santa María Míralas Mira, están ahí aparcadas ¿Las ves? De Cristóbal Colón Las que llevo Cristóbal Colón ¿Las ves o no? Pobre niño ¿Cómo le dices? Sí, qué bonito Qué bonito Oye, ni Víctor, ni Diego Ni para abajo Saben quién es Cristóbal Colón Explícanoslo tú ¿Quién es Cristóbal Colón? A ver ¿Qué canal de YouTube tiene? Es un señor Se fue con un palco ¿Con uno solo? No ¿Cuántos fueron? A ver, lo único que sé Es que se llama Cristóbal Colombo ¿Colombo? Cristóbal Colombo Es una serie que me encantaba a mí Cristóbal Colombo ¿Y qué? Es que es el asesino Dilo, dilo No, cariño, no pasa nada ¿Descubrió? América Muy bien ¿A qué año? ¿A qué año? 1900 Vamos mal 1900 vamos mal ¿1400? ¿1400? ¿49? ¿490 y 2? ¿490 y 2? ¿490 y 2? Bueno, casi casi ¿490 y 2? En esa época os habéis saltado una expedición ¿Y sabéis por qué se llama América? No, no vale Eso ya es muy difícil para ellos, ¿no? Cartógrafo Porque efectivamente ¿Sabéis quién era Américo Espuccio? Espuccio 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 Pues hijo, yo en el castellano toda la vida Bueno, cariño, pues mira Bueno, cariño, pues mira Cristóbal Colombo viajaba con La Pinta, la niña y la Y la Santa María Bueno, cariño, pero de todas maneras me parece muy bien que sepas quién es Cristóbal Colombo ¿Y de dónde salió? ¿De qué puerto salió? Espera, que me están llamando Diego A ver Laura, ¿qué llevas ahí? Mira Muy un monte, todo esto es por tu cumple ¿Tú querías un globo? Y al final te hemos cogido cuatro globos, ¿eh? Vaya suerte Y una pelota que te has dejado dentro del coche A la guardatelo, venga Ahora mismo debería estar enseñándoles Huelva Pero la verdad, sinceramente Nos hemos bajado y se me ha olvidado grabar Y ahora nos hemos parado Porque hemos estado comprando una pelota Unos chupachús Porque se les ha antojado Y como era el cumpleaños de Laurita Y bueno, tampoco hemos tenido nada para El de Hugo Pues digo, venga, un chupachús Normalmente no le solemos dejar comer eso, pero bueno Y... ¿qué más? Y les hemos comprado la vela Con la intención de ir a comprar una tarta Pero por más vueltas que hemos dado con el minibus No había manera Y cuando por fin encontrábamos algún sitio Como un centro comercial En el que digo, igual ahí podemos coger una tarta Pues tampoco había manera de parar Hugo, si te vas sentando Arrancaremos algún día Bueno, el caso Que al final tampoco hemos hecho mucho Porque hemos pensado que mejor Nos montábamos en el minibus Y rodeábamos la costa Y así veíamos un pueblo Un poco todos los pueblos que hay por Pues hasta llegar hasta donde estamos Hasta Isla Canella Y bueno, hemos visto un poco la zona comercial Nos hemos parado a comer un helado Lo del helado yo me como nerviosísima Empieza a caer gotas por todos los Tardando a comerse lo que se les hace Y gotean un montón Y a la vuelta hemos pasado por delante de una refinería Es la primera vez que vemos una refinería Y los dos nos hemos quedado en plan de ¿Una refinería? Así que hemos pasado Y yo he hecho hasta una foto Y bueno, y después de eso pues Y ahora estamos pasando de vueltas Con la intención de vuelta Pues con la intención de parar en un chinguito Que ayer nos quedamos con ganas Y ya está Espérate Sentaros, sentaros, sentaros Espérate papá Sentaros Y bueno, ahora se sabe ahora de donde cenamos El chofer Bueno, pero esto es en YouTube Chuchi, esto no es TikTok Es que hay gente en TikTok que no va a dar a nada Y a veces los trabajos se han compartido Y ahora ha salido un mensaje Ha salido un video de TikTok a Chuchi La gente, los conductores cobran O sea, no, es todo gratis Y que nosotros pues ya sabéis que en general Pues nos solemos ¿Estáis todos asaltados? Diego ¿Sí? No, 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 mentira Diego, siéntate y asaltate Vamos a ver Eh, en tu sitio En tu sitio Todos asaltados ya Sara, todos asaltados Pero papá, Diego, no se sienta el sitio A ver, ahora que ya se asienta Eh, pues eso Que es que Que se ha puesto a leer los comentarios del TikTok Y hay gente que no entiende que A ver Yo estoy muy agradecida porque miren por mí Pero es que aquí en realidad no hago yo todo O sea, está claro que Fijaros quién hace los baños O sea, siempre los repartimos O sea, que es que no Todo el mundo lo puede hacer todo Y cada uno hace lo que mejor O sea, mira, escucha Si ni más lejos Enchufa aquí un momento Enchufa aquí un momento Los dos no podemos conducir O conduzco yo o conduce ella Bueno, pues Alguien te podría decir Oh, que morro Fíjate ella Siempre conduce el pobrecito Pobrecito Y nadie lo dice La gente de YouTube No me ha dicho nada de eso Pero bueno Esto tú has sabido Y has hecho el comentario No, pues es que es por un vídeo Que yo he subido a TikTok Sobre Que tenía que hacer la maleta Y he puesto para el 9 Pero para el 9 Porque Chuchi estaba currando Entonces pues Ella iba a estar haciendo otra cosa O está cuidando de los niños Porque también ¿Dónde estaba el 9 Mientras estaba haciendo la maleta? Pues eso Lo repartimos Y luego él se sale al jardín Pero también tengo una cosa Es que es más de lo mismo Chuchi Es que la gente ya sabe Que nosotros Que nos veis Sabéis que nosotros Somos ya repartidos Pero toca un poco la moral Porque ya nos estamos encasillando En otros Como que parece que los tíos No hacemos nada ¿Sabes? Y yo creo que eso ya Es que eso ya es muy antiguo Yo creo que Chuchi Hay de todo Hay mujeres y hay hombres O sea Hay de todo Sí, pero que ella es muy antiguo Eso Que eso ya Empieza a estar un poquito rancio Yo creo Bueno, pues Pues nada Pues eso Y al margen de este capítulo De los comentarios Y tal Bueno, pues para el caso Chuchi Que nos vamos a ir a comer A un pescaito frito A un sitio Que nos ha recomendado Una seguidora Que esto De tener seguidores En un montón de sitios Está muy bien Porque vas a cualquier sitio Que alguien sabe Dónde puedo comer Y hay gente súper amable Vamos a ver Vamos a ver Hay que estar bien el sitio Yo ayer Bueno El otro día Hemos ido A otro que nos ha recomendado Otra chica Y acertó Y acertó Estaba de verdad Un sitio muy sencillo Había tres cosas No era como una carta Pero es que las tres cosas Estaban bastante bien Y además Súper económico Por lo menos Para lo que nosotros Estamos acostumbrados En Madrid Los precios Cenamos por 36 euros O sea Creo que muy bien Y además muy rico Sí, sí Y mucho mejor Que una hamburguesa Una pizza O sea Se agradece De verdad Se agradece Claro que sí Así que A ver si no se me olvida Y yo creo que A los niños Les voy a tener que poner Un croissant con la vela Ya habrá quien me criticará Pero es que no he encontrado tarta Entonces no pasa nada Y les va a dar exactamente igual Os voy a enseñar Los inconvenientes Del minibus Cuando yo pensaba Que no íbamos a encontrar tarta Y ya estaba yo Con los croissants Y nos llevamos a encontrar Un carrefour Pero mira No podemos entrar Ni para aparcar en la calle Así que Esto para que veas Que la altura no lo es todo En la vida No lo es Quién ha dicho que lo sea Yo prefiero ser bajita Que alta La gente alta Tiene luego problemas de piernas No puede pasar De los huesos No puede pasar De piernas De los huesos Venga Vamos Bueno Que estoy muy feliz Siendo una canija Bueno, bueno No eres canija Unos 60 no eres canija Bueno No, te está por ver Cuanto mido Yo siempre he medido Unos 60 y tres A lo que sale Que ya no se ha encogido Que lo digo siempre Me voy a poner una tarta ¿Dónde está mi mascarilla? Aquí te esperamos No sé dónde está mi mascarilla Sí Me llevo esta Laura viene conmigo Venga Laura Ven Solo Laura Que va a elegir la tarta No, tú no Va a elegir la tarta Laura Oye mira A ver Va a intentar El papá A ver si puede Entrar por ahí Pues ir a la vuelta No, no, no Ni de coña Es que ni de coña O sea No No Pues es imposible No, 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 no Puedes ir para atrás Laura Dame la mano Nos vamos tú y yo A por la tarta ¿De qué la quieres? Adiós Adiós ¿De qué quieres la tarta? De chocolate Y de fresa Con pipas Y con pipas Si no Yo quiero ver el corte Porque uno va a venir ¿Con pipas de qué? De chocolate Y de colores ¿Pero pipas de colores? Sí Pero de eso hay Sí Espérate A ver, Laurita ¿Cuál te gusta? Pues yo no quiero ver la pita ¿No quieres de chocolate? Chocolate Sí ¿De manzana? De manzana no A ver Pues el mijo ¿Esa? ¿La de chocolate? ¿De tres chocolates? ¿Qué? Vale Qué suerte, Laura Con la tarta, ¿eh? Sí Porque me cumple Vaya cacho Con la que hay Madre mía Madre mía Qué cola, Laura ¿Cuánto vamos a salir Ahora de aquí? Con la recta Aquí nos ponemos Detrás de este señor Ahorita ¿Esa es la que más te ha gustado? Sí ¿Con la recta? Con la recta Y es que meneos Está metida Vamos a soplar las velas hoy Lo vas a celebrar con uno ¿Sí? ¿Y de qué color es tu vela? Rosa Y la de vivo verde ¿Ah, sí? Pero mi globo es de color rojo Y los de vivo Con las blancas Eso era lo que tú querías De regalo de cumple, ¿no? Un globo Qué suerte Qué suerte Y lo hemos tenido Bueno, como yo tengo Lo de papel cero Pues no os puedo enseñar El ticket Pero la carta nos ha costado Tres euros con sesenta Tres euros con sesenta Súper baratísima ¿Verdad, Laurique? Bien has elegido ¿Eh? Hija Rica Y encima barata Y ya vamos Que está allí Esperando papá Mira ¿Le veis allí? ¿Sabes cuánto nos ha costado La carta? ¿Para qué me das? ¿Cuánto? Tres con sesenta Y no sé qué Está de coña Entra por otras diez La ha elegido ella Y era más barata Esa niña sale al padre Esa sí pequeña Bueno, vamos para el proscadito Que no puedo más con la vida ¿Eh? Vamos, vamos Este es el panorama Vamos a pedir Choco, calamares Colitas de gambón Y tempura Y la verdad que tienen Al principio cuando hemos llegado La carta parecía que era Como más marisco Como para más mayores Pero luego hemos visto Que había también Un pescadito frito Tienen un montón de arroces Vamos Que No voy a decir Que vamos a pagar Treinta y seis euros Como hay de Por qué ni de coña Pero bueno Había que probar también Lo chinguito Esto Esto ya Esto es para celebrar Cumpleaños Hacer una ampliación De la hipoteca Pero bueno Yo espero que por lo menos Los niños coman Y no digan Que es que no quieren Que es que no les gusta Porque entonces Ya sé que Me voy a partir de risa Y aquí justo al lado Había un sitio Como de Conchonetas hinchables Bueno están Oye podemos ir Podemos ir A ver si Cuando terminemos Estar abiertos Les dejamos Que se han tenido un rato Y nada más A ver Inglaterra y Dinamarca Ah no Inglaterra Bueno nada Es que esto Ya están aquí Con el mundial Aunque Hoy Cuando estoy grabando Ayer Perdió Hoy En Madrid Ya la acostumbre De De estar pensando En Madrid No En que pierda En Madrid Pues es lo que perdió España Ah eso si quieres Que sea para nosotros Porque ellos Chipirones No creo que vayan a comer Yo tengo un hambre No veas que hambre tengo Y estos están liquidando El pan Escucha Pues yo por si Los chipirones Las cojitas de campón Pero bueno Las cojitas de campón También Sí Y de las limposas Mira Mateo Ya está Lo que vengo Con la influencia Y con dinero Qué tonto es De verdad Mirad Mirad Como nos estamos poniendo Bueno Aquí me he comido Tomate con Con atún El choco ¿Dónde está el choco? Ajo Leche Perdón Ahí calamares Mirad Mirad Qué rico Y es rico Y es rico Es rico Vamos chicos Hasta luego Acabamos de terminar De cenar Que le monto un poco A los hinchables Y están aquí como locos Por montarse En estos chismes Con que la queréis saltar Porque os habéis portado bien ¿No? Si queremos saltar Por favor Vengan Los cordones Que si nos montamos Que si nos montamos Dice que se han portado bien En la cena Solamente para montarse En esto Así que creo que Les vamos a traer Mañana O ya venimos Pero se han portado Bastante bien En la cena La verdad Y ahora nos vamos a ir A soplar la vela Que tenemos la tarta De Laura Vamos a ir Es para acá El momento de la negociación No dejas nunca Para mañana Lo que puedes hacer hoy Ay mira que bien Hoy que bien Tío muy listo ¿Habéis subido todos? Eres muy listo A ver Mateo está aquí dentro Sí Mateo O sea que llévanos ¿Por qué? Vete abrochándoles Que suba Porque tal vez Después Mira este ¿Cómo estás tú? Que chiste Que de baquito Subido Mira Mateo Mateo lo que le ha hecho Como un gato Mira Mateo La cabrita que le ha puesto ¿Ven Marco? A mi pobre Ay mi chiquitín Huele mal Subiendo Aquí vamos con la tarta Ya sabes quién ha sido Quítate con la lujo R de puertas Madre que foco tienes ahí ¿Qué es eso? La iluminación del Bernabéu Madre mía por favor Y por favor ¡Vamos! 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 ¡Gracias!